amigos como están bienvenidos a la bandida y bueno pues ya se prendió el cerro ya Mike Vigil exdirector de la DEA reconoció que la carta que supuestamente enviaron pues estos malandros para intentar desprestigiar a la 4T para intentar embarrar al presidente al gobernador de Sonora de Sinaloa mejor dicho pues sería falsificada él dice que no cuadra nada de lo que pues era la personalidad de Ismael con lo que en esa carta se establece al mismo tiempo ya la FGR tal como lo ordenó el presidente López Obrador está investigando varios temas sobre este caso y pues principalmente una investigación por un vuelo ilícito y también por traición a la patria y es que como ustedes recordarán fue bastante obvio fue bastante evidente que al publicar esa carta el día de ayer justo en la visita en el marco de la visita del presidente López Obrador a en este caso el estado de Sinaloa pues estaba muy evidente sí que era algo que ya se traían entre manos y el gobernador había descartado la liga con este delincuente y bueno pues también a raíz de eso el presidente pidió a la FGR que investigara y es justamente lo que ya se va a conocer hoy domingo que la FGR acaba de abrir una investigación por el vuelo ilícito y traición a la patria en el caso de Ismael y miren me llaman la atención los delitos que están invocando para poderlos investigar con toda exactitud si por ejemplo vuelo ilícito ese avión que todavía no está muy claro de dónde salió pero salió de todos lados menos de Sonora como se había afirmado en un principio dicen que Chihuahua dicen que Sinaloa lo que sí les llegué yo a presentar era un avión idéntico al que se vio en los vídeos de la entrega de Ismael y que ese avión habría salido de unas instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional pero en Chihuahua yo creo que por eso este delito evidencia esto que les estoy comentando el uso ilícito de instalaciones aéreas o sea quiere decir que el uso ilícito de instalaciones aéreas es porque utilizaron instalaciones que evidentemente no son para vuelos clandestinos y es que en ese vídeo que les menciono recuerden que hasta se vio un letrero de la Sedena yo en ese momento les dije hay que tener cuidado porque ahorita con la inteligencia artificial las tecnologías el Photoshop pudieron haberlo puesto para perjudicar la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional pero parece ser que pues según lo que viene ahí en cuanto a la investigación de ese delito probablemente si era una instalación pues hecha y derecha entonces ojo ahí con eso traición a la patria van a salir a relucir muchos nombres de opositores que le ayudaron a Estados Unidos a introducirse dentro de nuestro territorio para llevarse a Ismael y dar un golpe mediático en Estados Unidos para ver si así levantan los demócratas si parece que les podría estar funcionando y bueno pues después tenemos esta entrevista de Mike Vigil ex jefe de operaciones de la DEA donde él afirma que la carta evidentemente no la escribió Ismael era lógico quien iba a dejar su sierra de donde no quería salir para no ser detenido y donde llevaba décadas ahí viviendo para ir a resolver un supuesto conflicto entre el gobernador y el rector de la Universidad de Sinaloa porque recurrir a Ismael para resolver un conflicto como esos cuando él no quería pasar el resto de sus días en la cárcel no quería pasar el resto de sus días en la cárcel prefería quitarse o privarse de la vida antes que llegara eso y ya después una carta dice que no que sí que yo mejor me entrego no 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 la verdad es que no en la carta decía que había sido emboscado que se iba a reunir con el gobernador justo el día en que el presidente llegó a Sinaloa pero vamos a escuchar a Mike Vigil para que todos presten atención mira yo leí la carta y yo creo que esa carta no la escribió número uno Mayos Zambada pero el abogado de él para mí es como leer una telenovela barata porque para mí no tiene nada de sentido Mayos Zambada en 2010 dijo que él tenía terror de ser capturado que él prefería de suicidarse entonces lo llaman para que vaya arreglando una disputa sobre de una universidad de Culiacán y que llega al rancho con cuatro guardaespaldas dos se afuera dos entran con él y esta disputa es entre el gobernador de Sinaloa y un ex senador yo creo federal también que que están disputando quién va a tomar cargo de la universidad y en la carta él dice que cuando llega a este lugar que mira uniformados y que él piensa que son seguridad de Guzmán López pero mira Michelle los chapitos ni el cartel de Sinaloa han utilizado miembros de su seguridad que son uniformados los que sí lo hacen es el cartel de Jalisco Nueva Generación pero si te fijaste en el culiacanazo donde capturaron y sueltaron a cartel de Sinaloa ninguno andaba con uniforme la segunda vez que fue capturado Ovidio ningún miembro de su escolta o las personas que estaban con él estaban uniformadas mayo zampada el líder del cartel de Sinaloa que tiene una recompensa de 15 millones de dólares lo llaman para manejar una disputa y viene así como lo llaman sin saber quién están en en ese sitio si alguna persona va capturado y va a reclamar esa recompensa de 15 millones de dólares y entra así como si nada ahora eso no lo creo para nada y aparte dice la carta que le le avisaron que iba a estar y van archivando que es enemigo totalmente de mayo zampada ahora están en conflicto por ejemplo en muchos estados especialmente Sonora con lo que él se va a meter ahí como si nada y que va a estar y van archivando todo eso no tiene sentido no te cuadra Mike o sea pues es lógico o sea quien iba a creer una versión como esa esa es la realidad y lo de la recompensa tiene mucha razón Mike Vigil como la recompensa pues es que se me hace muy burda en la la carta 15 millones de dólares por tu cabeza y tú vas a ir así como si nada sabiendo que vas a ir con tus enemigos es como si ustedes los invitan a un lugar donde va a estar retacado de pura gente que les cae mal pues para que voy y no es cuando yo estoy a gusto en mi casa pues igual acá o sea yo no sé qué piensan creen que estamos tontos que piensan que que no nos gira la ardilla que estamos tarugos no 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 sé la verdad es que como dice el presidente tonto es el que piensa que el pueblo es tonto pero bueno o sea lo importante es que no crean ustedes en todo esto lo importante es que eh vean todo ese tipo de de información con nosotros para que no caigan tan fácilmente en los análisis baratos de los medios de comunicación que están obstinados en eh vincular y embarrar al presidente López Obrador pero bueno llegamos al final de la transmisión les agradezco mucho nos vemos hasta la próxima amén